Bien, nosotros continuamos con una parte que a mí particularmente me encanta, Yumilka, y tú lo sabes. La de comer, ¿verdad? La de comer, claro, pero en esta ocasión, bueno, Yumilka, ¿yo preparo unos deditos de queso al inicio del programa? Ella está aprendiendo, tenemos que darle su mérito, ella está aprendiendo a hacer cada cosita, y por supuesto, nosotras que queremos seguirle ayudando, invitamos a una chef para poder, ¿verdad? Que Carol coge unos cuantos trucos. Así es, está con nosotras Josaira Arias, quien viene pues en representación del concurso Azúcar, Canela y Sal, ya Josaira en su cuarta edición, estamos a ley de unos cuantos días. Así es, muchas gracias por la invitación, y yo feliz de compartir una vez más con ustedes, que siempre me abren la puerta, y de verdad yo agradecida. Así es, bueno, este concurso culinario, en el cual hay muchas personas que ya han tenido la oportunidad de participar, esta me contabas que es su cuarta edición, ¿ya hay todavía tiempo de que se inscriban en el concurso? No, ya cerramos, ya cerramos todo. El concurso es este lunes. Sí, es este lunes a las 7 de la noche, en el Hotel Barceló, en el Salón La Mancha, la entrada cuesta 800 pesos por persona, y esperamos el apoyo de cada uno de ustedes. Recuerden que las personas que los visiten a ustedes en este festival, pues podrán degustar todos los platos que se estarán presentando ahí. O sea, que esos 800 pesos no son nada para todo lo que van a degustar. Así es, más de 50 variedades. Y además de lo que estarán brindando los patrocinadores del evento. Excelente detalle. Claro que sí. Buena esta ensalada que tú vas a preparar, cuéntame de eso. Sencilla, una ensalada sumamente sencilla, fácil, deliciosa. Fíjate, en el programa donde estamos, en la sección donde trabajo, esta ensalada, la primera vez que la elaboré, tuve que repetirla con otros ingredientes, porque al ser tan rápida, fácil, sencilla, económica, y díganme, ¿quién de ustedes en su casa no tiene maíz? Don Rodrigo, por supuesto. Manzana, aceite de oliva, sal, queso aguda, uvas, mayonesa, si es lo que prefiere, si no puede ponerle yogur natural, o puede ponerle crema, si desea, dependiendo del gusto de ustedes. Pero fíjense, las cantidades, depende de usted, de la cantidad de personas que usted vaya a recibir ese día. Aquí vamos a utilizar papa hervida, cortada en dados, como ya les dije, y es sencillo, sencillamente vamos a unir todos los ingredientes y listo. Fíjense, bien fácil. Ah, pero yo soy experta en eso. Claro, Karen, hasta tú puedes hacer ensalada. El maíz. Ya lo estás pasando. Ay, 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 pero es deliciosa. Ahí está la manzana. Las manzanas, para que no se pongan oscuras, ¿tienes un poquito de limón? Un poquito de limón, esta como la acabo de cortar, no. Pero para evitar que se oxiden, claro que sí, le ponemos un poco de agua con dos gotas o tres gotitas de limón. Eso es un buen punto. Vayan orientándome a mí y a muchas principiantes en el área que no sabíamos ese dato. Sí, entonces vamos mezclando poco a poco. Esto es cuestión de mezclar y listo, solamente, miren. ¿Cuáles ingredientes ya tenemos? Las uvas, las manzanas. Uvas, esta se la voy a quitar porque esta se ve fue entera, en vivo. Manzana, uva, maíz y papa. Bien, entonces ahora sí, la parte, como digo yo, la parte más deliciosa. Queso. Ay, me encanta. Sí, estoy utilizando queso aguda, pero si usted desea poner un poquito de mozzarella o edad o cheddar, es a su preferencia. Claro, es a su preferencia. También un quesito crema para el que esté a dieta. Excelente, es un poquito, es muy suave realmente para este tipo de recetas, pero de igual manera lo puede utilizar. Bien, va a quedar un poquito más pastosita, pero de igual forma. Entonces, ¿cómo vamos a aderezar esta ensalada? Sencillo, un poquito de aceite verde. Esto es al gusto, porque los tonos y los toques usted es el que tiene su preferencia. Son personales. Exacto, y un poquito de sal. Particularmente, para brindar, yo le pongo un poco de sal, pero generalmente la utilizo sin sal. Ok, una preguntita, ¿las papas las pusiste a cocer con sal o sin sal? Un toquecito de sal. Un toquecito. Un toquecito de sal y un toquecito de pimienta. Ok. Pero es algo opcional, vuelvo y les repito, es totalmente opcional, ustedes pueden hacerlo a su gusto. Sencillamente lo que voy a hacer es mezclar todo esto y servir y lista su ensalada rica, deliciosa. Y usted verá que la puede disfrutar en familia, como usted sabe hacerlo. Voy a agregar la mayonesa. Ya sí, ahora para dar, y si ustedes se van a dar cuenta, yo no estoy agregando mucha mayonesa tampoco. Porque me encanta, mientras más natural, mucho mejor. ¿Con qué podemos acompañar este tipo de ensaladas? Puedes acompañarla con lechuga, si totalmente la dieta, verdad, si es con dieta. Y si no, con un arrocito amarillo, que es donde yo particularmente lo hago, un arrocito amarillo. A mí me encanta, con turmerico, con lo que usted desee. Pero es bien sencilla, bien fácil, si quiere poner unos tostones, también es válido. Ay, me encanta. Ay, claro. Sí, como ustedes quieran. También unos pancitos así, tostaditos. Sí, unos crostones, sí. Yo, Sara, vamos a repetir, ¿por qué podemos sustituir la mayonesa en caso de que muchas personas que no les guste el sabor de ella? Sí, por yogur lo pueden sustituir o por crema. Crema agria, la que ustedes deseen, yogur o crema agria. Para mí, particularmente, el yogur es mucho mejor. Es más saludable. Sí, definitivamente. Es más saludable y le da la misma textura que la mayonesa, o sea, es más suave. Exacto, es un poquito más suave, pero no le da la misma textura, porque ustedes saben que la mayonesa al tener huevo, pues se hace por un poquito más pegado. Exacto, como más densa. Sí, totalmente. Pero que no se nota tanto la diferencia. No, 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 ni cambia tampoco el sabor, que eso es lo más importante, que no debe cambiar el sabor de nuestra ensalada. Así que ustedes pueden disfrutarla en casita sin ningún inconveniente. Y yo sé que nos vamos a ver el lunes. Por supuesto que sí. Con la ayuda de Dios en nuestro Festival Azúcar, Canela y Sal, por sobre todas las cosas. No me digas, Josaira, que ya se está listo. Sí, ya se está listo. No, porque es increíble. De mezclar. Vamos a cocinar porque yo no quiero. Bueno, es mezclar y ya, y listo. Miren, aquí tenemos nuestra ensalada. Miren qué linda se ve. Yo estoy tratando de, hice suficiente para que todos puedan comer. Y a esto podemos agregarle también algunas otras cosas como pitipuá. Sí, pitipuá. Sí, puedes agregarle pitipuá y otro tipo de fruta. Exacto. Zanahoria tallota. Por ejemplo, cuando la voy a variar, le pongo tallota, le pongo zanahoria rallada, pitipuá. En una ocasión tuve que utilizar guandules. ¿Qué? Sí, porque se quedaron todas las latas de pitipuá. Entonces. Lo que había era guandules. Lo que había guandules cerca y tuve que echarlo. Le cuento la experiencia porque en cocina pasa de todo. Claro. Pero pasa de todo. Cuando tú vayas a agregarle todo eso. No te invito. Gracias. No te preocupes. Mira, yo soy experta. Como yo soy tan mañosa para comer, yo soy experta en colocar una comida base y luego las diferentes cosas que tú le puedes agregar para que cada quien haga su asunto al gusto. Correcto. Hazlo aquí también. Como a mí nadie me obliga a comer, yo trato de no obligar a nadie a comer. Exacto. Excepto a mi hijo que te va a aprender. Ay, ay, ay. A comer correctamente. Yo estoy tratando de poner un poco, pero ya yo sé que la pueden apreciar de igual manera. Vamos a ver si podemos sacar un poquito acá. A mí me encantan las ensaladas con uva. Me fascinan. Y con frutas eso le da como un toque súper especial. Fresco, natural. Ay, y deliciosa. Deliciosa. Entonces voy a dejar esto por acá. Vamos a poner un poquito de... Vamos a limpiar un poquito. Aquí. Y lista. Cuando le agregaste la sal, Josaira, ¿qué cantidad específicamente? Una cucharadita. Una cucharadita. Una cucharadita. Porque en el caso de nosotras las principiantes nos dicen una pizca y realmente... La pizca, cuando hablamos de pizca, es lo que puedes alcanzar con las yemas de los dedos. Pero en este caso no es una pizca, es un poquito más. No, 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 es una cucharadita. Una cucharadita. Que, bueno, tengo aquí una cuchara muy grande. Sí. Porque esto también dependerá de la cantidad que estemos haciendo de ensalada. O sea, todo tiene que ver con cantidades. Y aquí estamos haciendo una cantidad un poquito generosa. Por ejemplo, esta cantidad que utilizaste, ¿para cuántas personas aproximadamente? Más o menos, bueno, depende de cómo quieran. De lo conmelones que sean. Sí, pero si vamos a ser módicos, hablemos de 8 o 9. Oh, pero súper bien. Sí, vamos a ser módicos. Y utilicé una manzana grande, dos tazas de maíz, dos libras y media de papa, un ramillete de uvas, más o menos como así, de grueso. ¿Sin semillas? Sin semillas. Le retiro las semillas al cortarlas en rueditas, pues le retiro la semilla para que se haga más fácil al digerir. Así que, y sencillo. Ahí está su ensalada lista. Y recordar que las van a acompañar con otras cosas. Eso era lo que te iba a decir, que también no es un plato principal y entonces, por eso es mayor la cantidad de porciones que da, porque la gente no va a comer solamente eso. Exactamente. Y que resuelve. En cualquier invitado que nosotros tenemos en la casa, esta ensaladita nos resuelve así de fácil, como hago yo. Claro. Eso es saca de apuro. Que es súper rapidito. Y si usted quiere decorar, también pudiéramos utilizar un poquito de perejil cortadito, picadito. Sí, perejil cortadito, un poquito de uva azucarada, la pasamos un poquito por aceite y azúcar, la pones a los lados para decorar perejil, o puedes usar una ramita de apio, o puedes utilizar palitos de zanahoria a la... Así. Rondeándole todo el borde. Sí, hay muchísimas ideas. O sea, si usted quiere ponerla en chulería, también puede hacerle cualquier tipo de decoración. O una copa, la pones, la sirve en copas, con palitos de zanahoria, con toquecitos de corditas de piña, como desees. O los grisini también, para acompañarles. Para que te imagines que está todo en un restaurante. Sí. Así es. Óyeme, pero nosotros somos las expertas en decorar nuestra mesa y nuestra casa, y poner a nuestros esposos, como ustedes hablaban ahorita, particularmente yo lo mimo bastante. Sí. Claro, se lo gana. Y lo pongo bien lindo, todo lo que le sirvo. Eso es muy importante, porque tú como chef sabes que el deseo de comer, el hambre prácticamente, pues nos entra por los ojos. Así es. Y cuando vemos comidas como mal presentadas, aunque estén buenísimas, a uno como que no le provoca ni siquiera darle una mordidita mínima. Para nada. Antes de yo estudiar esto, mi abuela siempre me decía, ¿cómo tú quieres comerte ese arroz? Y yo no entendía lo que ella me preguntaba, pero ella me lo, no sé, en una cantinita de lo que la abuela hacía antes. Claro. Pero a mí me gustaba el que ella le ponía a mi tío. Que era un platico aparte, con habichuelas aparte y todo. Todo aparte. Todo muy organizado. Sí. Sí, totalmente. Entonces, uno desde pequeñita, pues uno aprende cómo comer. Y quieres que la comida se te presente hermosa, por sobre todo, que es lo más importante. Que se vea limpio. Antes de finalizar, vamos a hablar un poquito, ya hay concursos el lunes, tienes cinco categorías. Sí. Pastas, pastelones, arroz, postres y caldos. Tus postres, mi hija. Ay, sí. Ay, ella está muy buena juzgando. Y vamos. Los postres. Sí, y vamos a tener, gracias al señor, el apoyo de 14 jurados, diferentes chefs de nuestro país, Ana María, Madeleine, Natalia. Tenemos algunos invitados especiales, como Jocelyn Sosa, Carol Fiordaliza Pérez, entre otros. Son 15 en total. Todavía tenemos tres que no nos confirman. Es decir, que definitivamente vamos a tener una noche especial y grandiosa. Quiero agradecer a nuestros patrocinadores. ¿Puedo mencionarlos? No. Ok, pero puedo agradecer a nuestros patrocinadores que nos están apoyando en esta entrega y feliz de que rumbo a la cuarta, pues, siguen con nosotros, siguen creyendo en nuestro trabajo y de verdad que feliz. Mira qué delicia, Carol. Ay, ay. Y que sigan, y que sigan creciendo, que sigan nuevas ediciones también de este festival. Amén, así es. Porque es muy importante para las personas que tienen este gusto por el buen comer, la buena gastronomía, pues, que tengan la oportunidad de mostrar sus capacidades. Así es. Y es bueno que se sepa que no es solamente para gente experta el concurso, sino todas aquellas personas que quisieron participar, que no eran chef, pues, estaban registrando sus recetas particulares y se hizo una selección de todo aquel que quiso. ¿No fue solamente el que estudió cocina? No, porque azúcar, canela y sal surge por ese motivo. Porque nosotros tenemos en nuestro país concursos culinarios muy exigentes. Exacto. Entonces, azúcar, canela y sal nace para captar a esa ama de casa, captar a ese hombre, a esa mujer que quiere ser algo en la cocina, no puede ir a un concurso porque no puede, no sabe ni cómo entrar ni cómo pagarlo. Claro. Entonces, nosotros le abrimos ese escenario para que pueda no solamente participar, sino también codearse con los chefs profesionales, pero también conocer personas como están allá los supervisores de marca, personas que ofrecen cursos y muchísimas facilidades. A partir de ahí, le motivamos a seguir estudiando, que es lo importante de este concurso. Que tienes ese talento natural, que puedes explotarlo y el que simplemente disfruta de la cocina en su casa, pues, también puede hacerlo. Así es, así es. Ahora, FestiPas sí es para profesionales, ya chef, estudiante o graduados. Ok. Y, Osaira, pues, muchísimas gracias por compartir esta receta que se ve exquisita. Ya los chicos están locos por finalizar el programa para ellos degustar de la escalada. Claro que sí, y tú también. A ustedes, muchísimas gracias. Nosotras tenemos que despedirnos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Recordarles que regresamos, por supuesto, mañana a partir de las 11, que tenemos una retransmisión. Si usted no pudo ver el programa completo, es a las 8, no se la pierda. Y continúen con la programación de 4RD. Feliz resto del día. Gracias. 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 Gracias.